Oración milagrosa para tener mejor comunicación familiar Dios, Padre que estás en los cielos, santo sea tu nombre en la tierra y en los cielos, porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Estamos inmensamente agradecidos por tus bendiciones que reconocemos. Perdónanos por las que no reconocemos. Lávanos con tu sangre preciosa y nuestros espíritus serán más blancos que la nieve. Líbranos de caer en tentaciones y trampas del enemigo. Despeja nuestro camino, para que podamos andar por los lugares donde sea tu voluntad. Para que podamos escuchar tu voz y aumentar nuestra fe, y así poder activar nuestro discernimiento de espíritu. Ante tu benevolencia acudimos para pedirte por nuestra unión familiar, para que nos llenes de paciencia, mensedumbre, dominio propio y sobre todo llénanos de tu amor. Ayúdanos a crecer en espíritu para que podamos reflejar tu amor en nosotros. Ayúdanos a escuchar y expresar de la mejor manera cada sentir. Te pedimos que tu Espíritu Santo ministre a diario nuestras vidas, para que cada día podamos mejorar la comunicación familiar. Pasa un carbón encendido sobre nuestros labios, para que podamos expresarnos con sabiduría. Envíanos una multitud de ángeles, para que peleen las batallas espirituales en contra de Satanás, quien pone piedras de tropiezo en nuestro camino, y así sembrar resentimiento, rencor, violencia y odio. En el nombre de Jesús, reprendemos todo plan de las tinieblas en contra de nuestra familia. En el nombre de Jesús, declaramos nuestra familia para Cristo. En el nombre de Jesús, declaramos libertad para orar y fortalecer nuestra fe. Hay poder en el nombre de Jesús, en el poder de su sangre por el sacrificio en la cruz del Calvario. Bendice y cubre con tu manto sagrado nuestro camino a diario, y protégenos de todo mal con tu bendita sangre. Pedimos tu protección y tu bendición. Por el poder de la sangre de Cristo. Amén.